A través de una estrategia conjunta impulsada por autoridades estatales en coordinación con la iniciativa privada, se creará en Michoacán un programa de proveeduría encaminado a la generación de cadenas de valor. Así lo dio a conocer Jesús Melgoza Velásquez, Secretario de Desarrollo Económico del Estado, luego de realizar un recorrido por la construcción de la nueva planta de Grupo Báfar en el municipio de La Piedad.